Bienvenido a todo el mundo, día 29 de septiembre, el último lunes del noveno mes del año 2014. Esto es Sin Uniforme. Así es, el tema del día, ¿a qué le regalarías tu corazón? No me sale, me cuesta. ¿A qué le regalarías? Ahí está. ¿A qué le regalarías tu corazón? ¿Y eso es por qué? El día mundial del corazón. Muy bien, oye también, hoy es el día mundial de las personas que no escuchan, las sordas. Así que aprovechamos de mandarles saludos, no sean ridículos, así que aprovechamos de saludar a todas las personas que leen nuestros labios y que nos pueden estar viendo en estos momentos. Baito. Oye, como tenemos el tema del día, tenemos una nota sobre los personajes más memorables, los más tiernos a quienes quizás tú le regalarías tu corazón. Qué bonito, oye. Tuvay también estará junto a nosotras. Oye, pero ¿sabes qué? Ando con esta polera porque el jueves se estrenó Los Caballeros del Soviaco. La fuimos a ver, estuvimos en la banque premier exclusiva la semana pasada, ¿ustedes vieron la nota en todo caso? ¿O no? Sí, que no, estuvo muy bueno. ¿Cuándo fue la nota? ¿Cuándo se fue? Ayer, fue la semana pasada. ¿Ayer? No, pues a ver, nosotros lo vimos allá porque estamos grabando. Ah, pero fue el jueves pasado, el día que se estrenó. Muy bien, oye, tomemos acierto. Va a estar Tuvay, nos estabas contando tu boca. Va a estar Tuvay hoy día y nos va a estar hablando de Shiny, así que todos los fanáticos de Shiny tienen que estar ahí atentos porque Tuvay va a traer todo lo nuevo que viene con este grupo. Siempre Tuvay actualizándonos con el mundo del K-pop. Así siempre nos da algún aporte sabroso, algo que ustedes ni nosotros sabemos. Hoy el tema del día, ¿a quién le regalarías tu corazón? Hoy, día mundial del corazón. Lo debes comentar con el hashtag sinuniforme etc. ¿Qué sé? Cata, ¿a quién le regalarías tu corazón? Yo, ehm... No, aún no lo regalo, porque todavía nadie se lo merece. Pero de la serie, de los monitos, del anime, ¿a alguien? ¿A quién le regalarías tu corazón? ¿A quién le regalaría mi corazón? Yo creo que a David Beckham. ¿A Beckham? ¿De los monitos? No, no, es que no es monito, a una persona real. ¿Se dan cuenta lo superficial que puede llegar a ser una mujer? De regalarle un corazón a una persona que no conoce y que no va a conocer en su vida. Algún monito del anime yo creo que se lo regalaría, a propósito de Caballero del Zodiaco, a Saint Seiya. ¿Seiya? Seiya, Seiya. ¿Y tú, Baito? A la reencarnación de Atena, por su vez. ¿Sí? ¿Asador Iquido? Pero la versión de la película. Bueno, quiero espolear un poco, pero... Se enamoró. O la de la más premier que estaba más o menos también. Pero era menor de edad, hay que esperar cuatro años. No se puede, se hay que esperar. Le pediste en Instagram y te dijo que... No, no tenía, no tenía, no tenía. Ah, que no tenía. Se ponía en ella. Yo creo que no tenía. Oye, a esta época nadie no tiene Instagram. No, se suena la época nomás. No te lo quiso dar. Te lo perdí, de verdad. Le dio color, le dio color. Te lo perdí. Muy bien, oye, yo, mi corazón, lamentablemente lo perdí. Me lo robaron. Y no podría regalárselo a nadie. Pero de los monitos del anime, ¿quién? Es que no puedo, o sea, no podría decirlo. Pero no tengo, ya no tengo. Me lo robaron. Así que cuando lo encuentre nuevamente voy a pensarlo recién. ¿Y por qué me lo robaron? ¿Les digo algo? Les voy a dar un datillo. ¿Qué pena? ¿Saben por qué el símbolo del amor es un corazón y por qué el corazón tiene esa forma? No. Porque el corazón es la unión de dos personas. Sí, mira. El corazón de cada uno realmente es como esto. Y si tú unes dos corazones, formas lo que nosotros conocemos comúnmente como el corazón que dibujamos. Porque es la unión de dos seres que se aman, ojalá para toda la vida. Eso es. Un dato curioso. Vamos a la nota de voz donde hablamos. Qué lindo. ¿De qué va esto? Los personajes más memorables que quizás tú le regalas tu corazón. Yo tengo uno en otro. ¿Cómo quiere uno? Sí, sería así. Porque regalar un chocolate ya no se usa. Un ramo de flores tampoco. Pero lo que sí es muy lindo, tierno e incluso kawaii es regalar tu corazón. Como por ejemplo, chicas, ¿cómo no regalarle el corazón a Sasuki Uchicha? De la serie animada Naruto. Este ninja es muy frío y extremadamente solitario. Y se roba los suspiros de las fanáticas que aman su look y sus ojos. Otro que roba suspiros es el hijo de Vegetta y de Bulma de la serie Dragon Ball Z. Este guerrero viene del futuro para salvar a la tierra de una antigua amenaza. Trunks roba la atención por su increíble look y algunas ya estarían pensando en mandarle su corazón al futuro. Mírenla. Quedan más personajes kawaii tiernos para regalarle su corazón. Como es el caso de Chin Chan con su baile de las pompas que roba corazones a nivel mundial. Sigue comentando a quién le regalarías tu corazón con nuestro querido Twitter. Y ahora volvemos a nuestro querido y hermoso programa, Sin Unifor. Oye, de todas maneras me quedo con Trunks. Pero tú con una mujer como con un hombre. Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Yo con Trunks. Por favor, Shampoo. Shampoo es la mujer de la verdad. ¿Has visto el capítulo de la verdad? ¿Viste que eres superficial? ¿Por qué? ¿Viste la misma cuestión? Ni siquiera la conoce y te gusta porque mostraba todo. Mentira, Shampoo. Eso lo iba a decir ahora. Pero yo a Ani Mepo. Es por la inocencia que reflejaba como personaje. Ah, claro. Como que siempre la engañaban. Para eso lo sé, po. ¿Pero Ani Mepo? Para eso acá gane, no sé. No, no. Shampoo, Shampoo. Que lo dijiste Davey Beckham. Es diferente al anime. ¿Por qué? Y tiene 10, no Davey Beckham. Es mi nobo. Muy bien. Hoy en el cuento tenemos concurso. Catalina, cuentan a la gente. Así es, porque nos han mandado muchos videos con sus coreografías de K-pop. Pero también queremos incluir a la gente de Santiago. Así que ustedes también mándenos videos. Y pronto, quizás, puede ser por ahí que no han llegado tantos videos buenos. Que puede ser que parezca algún concurso. Así que sigan mandando sus videos a www.tc.seg. Quiero destacar lo que dice la Cata. O sea, queremos integrar a la gente de Santiago. Sí, obvio. Porque teníamos gente de región. ¡Grama! Oye, queremos integrar a la gente de Santiago. ¿Y qué quieres que diga? No, que está bien. Suma a los sectores populares. Porque para que veas que nosotros no somos un programa descentralizado, ¿no? Trabajamos con las regiones y ahora te vamos a dar la posibilidad a ti, que eres de la RM. Muy bien. Todas las personas de Arica a Punta Arenas, ¿cuántas regiones son Baito en Chile? 15. Muy bien. 15 regiones pueden participar, más la región metropolitana. Recuerden que en la Antártida también podrían participar, ¿no? ¿Cómo sería? Sería filera, ¿no? De Isla de Pascua también. Imagínense bailar un poco saúsao. Y después fu, fu, fu. Y bailar el K-pop. Muy bien. Un mezclado. Pero es imposible. En la Isla de Pascua, un dato para ustedes. No existe el TV Cable. Solo tres canales se ven. Es la red, TVN y Chilevisión. ¿Pero pueden estar viéndonos por internet? Solo no. ¿No tienen? Solo en Hangaroa hay internet y deben tener como... Es muy carísimo, ¿no? 30 personas deben tener... Ay, qué pena. Es un lugar para desconectarse. El consejo de ancianos no acepta que haya TV Cable. Muy bien. Hoy hay maratón este fin de semana. Baito, cuéntanos un poco más. Cuéntame tú, porque hoy tienes el sono. Ok. Maratón. Maratón del detective Conan desde las 16 horas, 4 de octubre. Recuerda el hashtag MaratónConanETC. Así es, ¿qué capítulos te gustaría ver? ¿Dónde los puedo elegir, Baito? Triple Olet, ese punto, suele tú escoges tu preferida y nosotros los transmitimos. Son buenos. Bueno, bueno, buenísimo. Con el plazo. Y otra cosa también que tenemos que decirle a todas las mujeres que nos están mirando es que empiecen a mandar sus fotos a través de Instagram con el hashtag MissKpop y Betile. Nos han llegado. Atena, Atena, manda Atena. Pero necesitamos más fotos, por supuesto. ¿Cómo se pierden esta oportunidad de salir acá sin uniforme, de mostrar su look? Así que, chicos, se pueden ganar una tablet también. Así que no dejen esta oportunidad pasar. Y además, una cita con Baito. Y si eres mayor de edad, una cita en mi depto. Muy bien, chicos. Vamos, vamos a una pausa. Sí, lo del patero le llega hasta un punto nomás después de ese día. Ni siquiera me pescaste. Oye, a la vuelta, vamos a hablar de Chani. Para eso va a estar con nosotros la que más sabe del K-Pop en el mundo. ¿En el mundo? Y volvemos. ¡Gracias!